Hola, buenas tardes, me llamo Maiti y estamos en la rodadora en la sección de Tumenta. A mí lo que me gustó de la exhibición Tumenta fue como todo tipo de objeto que está dentro de la Tumenta se va rodeando y rodeando sobre todo. Bueno, eso fue todo, reportó para Rodanoticias de esta Maite.